Este es el paso número 3, la autenticación. Recuerda que para llevar a cabo el paso número 3, que es la autenticación, ya tuviste que haber realizado el paso número 1, que es la descarga e instalación del programa, y el paso número 2, que es la verificación del equipo de cómputo. Si no lo has realizado, puedes ver nuestros tutoriales en YouTube con los siguientes nombres, paso número 1, descarga e instalación, y paso número 2, verificación del equipo de cómputo. Ingresa el programa preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Coloca el usuario y contraseña que recibirás entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El folio tendrá 9 dígitos y la contraseña 5 caracteres. Será el mismo que usarás para la apreciación de conocimientos y aptitudes. Te sugerimos tener a la mano el folio y contraseña asignado. Coloca los datos y da clic en ingresar al sistema. Ahora verificaremos el nivel del audio del micrófono. Presiona el botón Grabar audio. Lee en voz alta la oración que aparece en pantalla. Terminada la grabación, el sistema te permitirá reproducirla, y si estás satisfecho con la grabación, presiona Verificar audio. Si no, haz clic en Volver a grabar audio y repite el proceso. Después de la comprobación del audio, lee cuidadosamente los requerimientos legales del sistema. Haz clic en la ventanilla de verificación y luego en el botón Aceptar. En caso de tener algún problema que no pueda resolver durante el proceso, utiliza el chatbot disponible en el navegador. Confirma los pasos para la autenticación, selecciona la casilla de verificación y presiona el botón Confirmar instrucciones. El primer paso de la autenticación es la comprobación de tu rostro. Retira cualquier accesorio que dificulte el reconocimiento de tu rostro. Lentes oscuros, gorras, sombreros, entre otros. Centra tu rostro frente a la pantalla de manera que se vea clara, completa y nítida. Apóyate de las líneas guía que se presentan. Asegúrate que tu rostro se vea claramente y esté bien iluminado. Haz clic para capturar la imagen. Si consideras que es una buena fotografía en la que se aprecia claramente tu rostro, confirma la captura. Si no, repite la foto presionando Volver a capturar. Da clic en la casilla de verificación que corresponda a tu edad y presiona Continuar. Luego, presiona la casilla que corresponde a la identificación que presentarás y continúa. Centra la identificación. Debe quedar totalmente dentro del recuadro. Tus dedos no deben ocultar tu información o fotografía. Tómala de esta forma. Presiona Capturar. Repite los pasos con la parte de atrás. Si tu identificación no tiene información al reverso, haz clic en Omitir captura. Ahora verás las capturas obtenidas. El programa detectará el nombre de tu identificación y lo comparará con el nombre de tu registro. Si es necesario, repite este paso oprimiendo el botón Volver a capturar. Si las capturas son correctas, presiona el botón Confirmar capturas para terminar este proceso. A continuación, te explicaré una de las partes cruciales de tu autenticación. Deberás permanecer frente a la cámara durante 15 segundos. Al finalizar, da clic en Finalizar captura. En caso de que tengas algún problema que no puedas resolver durante el proceso, pide apoyo al teléfono de soporte indicado en el correo electrónico a través del cual recibiste tu folio y contraseña. Más adelante, te daremos el paso número 4, uso del simulador, hasta completar los 5 pasos que integran este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!